Desde el invierno, la violencia es otro flagelo que azota a Siloé, uno de los sectores más vulnerables de Cali. Desde la desmovilización del M19 en 1990, se empezaron a gestar bandas criminales que se tomaron ese sector de la ciudad. Hoy, muchos de los jóvenes que las conformaron, hacen parte de la transformación social de Siloé y cambiaron la forma en la que disparan. En el siguiente informe vamos a contarles de qué se trata. Gracias a Carlos Reyes. Fran y Kevin son solo dos de los jóvenes de Siloé a los que el destino los llevó a las filas de la violencia. Se ingresa allí por la situación donde uno vivía, porque bien que mal vos sabes que en la esquina siempre, la esquina jala y cuando estás pelado pues jala mal. Pero años más tarde, ese mismo destino le sonrió y hoy hacen parte de una nueva generación de transformación en Siloé. Qué chimba sería que los pelados del barrio se pudieran caminar estas calles, hermano, estas callecitas, si lo veis sus esquinas. Y no solamente caminárselas, sino seguir disparando, pero disparando arte. Fran, además de ser uno de los líderes del barrio, es el periodista y documenta todo lo que allí ocurre. Para nosotros el fierro es la cámara, ya no es el fierro de antes, sino el fierro. Kevin encontró refugio en el deporte una vez salió de la calle. Ese fue mi primer amor, el deporte. Pero una bala perdida en la pierna en medio de hechos violentos en Siloé le apagó los sueños. Sin embargo, los reflejó en los niños de su barrio. Es bacanísimo sacar a la gente adelante con el deporte. De que ya las historias de la calle quedaron como en las historias, que uno ya le contará a sus hijos o nietos o bisnietos. Así, con arte, deporte y educación buscan cambiar el estigma de este rinconcito de Cali llamado Siloé, al que todos le temen. Esa es mi gente, gente humilde, pobre pero decente. Siloé, Cali, Colombia, para ti esta canción, rimas creadas con el alma de todo corazón.